Oye, dice Quiero confesarte que de ti me enamoré Cuando lo hacíamos Aún recuerdo cuando era mi bebé Cuando lo hacíamos Quiero confesarte que de ti me enamoré Cuando lo hacíamos Aún recuerdo cuando era mi bebé Cuando lo hacíamos Ella está más dura que ninguna Yo la mato y eso pa' la estrella la ayuda Cuando está conmigo siempre me tira de una Yo la enrolo y ella solo fuma Siéntelo, termina el esebo, solo llámalo Vente conmigo, solo piénsalo Escríbeme el deme, solo inténtalo, solo piénsalo Todos estos cabrones me tienen aborrecido Porque siempre que te ven Te encuentras al lado mío No importa lo que hagan Ya yo estoy comprometido Y todo el que se meta, dale Yo lo dejo frío Siéntalo Termina el esebo, solo llámalo Escríbeme el deme, solo inténtalo Vente conmigo, solo piénsalo Solo piénsalo Tú dices que me amas Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero cuando estamos a solas Baby, tú me devoras Y ahora Yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí Prendemos de la weed Viajamos por todo el país, baby Quiero confesarte que de ti me enamoré Cuando lo hacíamos Aún recuerdo cuando era mi bebé Cuando lo hacíamos Ella quiere estar conmigo Pero no le importa a su amigo Ella quiere estar conmigo Conmigo, conmigo Tú eres una chica sensual Inteligente Una demonia independiente Eres una loca inteligente Ella quiere estar conmigo Pero no le importa a su amigo Ella quiere estar conmigo Conmigo, conmigo Ella quiere estar conmigo Pero no le importa a su amigo Ella quiere estar conmigo Conmigo, conmigo Baby Sabes que solamente fue una sola vez Así que JS Díselo tú Quiero confesarte que de ti me enamoré Cuando lo hacíamos Aún recuerdo cuando era mi bebé Cuando lo hacíamos Quiero confesarte que de ti me enamoré Cuando lo hacíamos Aún recuerdo cuando era mi bebé Cuando lo hacíamos Oye, oye J-Zel J-S-B Manuel Carballo, men Ok Colombia Colombia ¡Gracias!